Han sido testigos de la gran industrialización que ha tenido en las últimas décadas el país y es gracias a la maquiladora, es gracias a la industria. La industria en este país equivale al 50% de toda la industria de Latinoamérica, juntando a Brasil y a todos los demás países de Latinoamérica, México tiene el 50%. Este es un sector que va jalando a la economía siempre, que emplea a muchísimos millones de mexicanos y mexicanas y quererle establecer impuestos excesivos como lo trae esta reforma fiscal, es decirles ya no sigan viniendo o váyanse. Y ahorita los países están compitiendo por estas inversiones, tienen muchas alternativas y quiero decirles que un producto como esta IPAD, que a lo mejor puede venir de China, trae un contenido de valor agregado de China solamente del 15 o del 20%, el resto viene de todas partes del mundo. En México ocurre lo mismo, así es esta industria global y ahora se le quiere meter impuestos y trabas a todas esas partes que nomás vienen por una semana. ¿Qué dieran otros países por tener 100 kilómetros de frontera con un país que es gran consumidor? Necesitamos no solamente no subirle los impuestos, sino bajarlos para que vengan muchísimas más inversiones. No sabemos, como decía el senador Hermosillo, cómo explicarles el grave daño, la gran amenaza que implica esta reforma fiscal para toda la industria que hoy está en México y la mucha que puede venir para nuestro país.